Bienvenido a esta presentación educativa en la que se analizan las 10 técnicas de estudio más efectivas, incluido el método SQ4R. Abordar el arte de aprender puede ser una tarea desafiante, pero con las estrategias adecuadas puede resultar un viaje gratificante de adquisición de conocimientos. Entonces, profundicemos en estos métodos probados y nos equipemos con las herramientas para un estudio exitoso. La primera técnica que exploraremos es establecer objetivos de estudio claros. Antes de emprender su trayectoria académica, es fundamental establecer objetivos de estudio alcanzables. Estos objetivos actúan como estrellas guía, navegándote a través del vasto mar de información. Ya sea terminar un capítulo, resolver una cantidad determinada de problemas o prepararse para un próximo examen, los objetivos específicos mejoran significativamente la eficacia del estudio. La participación activa y el compromiso constituyen nuestra próxima técnica. Leer o escuchar pasivamente normalmente conduce a una mala retención. Involucrarse activamente con el texto o el contenido a través de varios métodos, como hacer preguntas, hacer conexiones o resumir ideas clave. La participación activa, muy rezagada, es la de tomar notas completas. Tomar notas es vital ya que ayuda a comprender el texto y a conservarlo a largo plazo. Ya sean notas tradicionales escritas a mano, notas digitales o mapas mentales dibujados, cada método sirve para reforzar conceptos, mejorar la comprensión y crear material de estudio personalizado. Nuestra cuarta técnica, utilizar dispositivos mnemotécnicos es una estrategia de estudio segura. Los mnemónicos son ayudas para la memoria que pueden mejorar significativamente la recuperación de la memoria. Técnicas como acrónimos, rimas, asociaciones visuales y el método de LOSE ayudan a simplificar y almacenar información compleja de manera más efectiva. A continuación, profundizamos en la técnica vital de la repetición espacial. Se ha descubierto que espaciar la revisión del material a lo largo del tiempo, en lugar de agruparlo todo a la vez, mejora significativamente la retención de memoria. Esta técnica aprovecha el efecto de espaciamiento psicológico, en el que se recuerda mejor la información repetida a intervalos espaciados. Enseñar a otros ocupa el puesto número 6. El acto de explicar un concepto a otra persona es una excelente manera de solidificar su comprensión. Te desafía a poner conocimiento en tus palabras y llena vacíos en tu comprensión. Entonces, la próxima vez que estés estudiando, intenta enseñarle a un compañero de estudios o incluso una clase imaginaria. La séptima técnica es la autoprueba práctica. En lugar de releer material, la autoprueba requiere recuperar activamente la información de la memoria. Ya sean tarjetas didácticas, problemas de práctica o la realización de mini cuestionarios, el proceso fortalece las vías de recuperación de la memoria, aumentando las posibilidades de recordar con éxito el material durante las evaluaciones. Garantizar el bienestar físico es nuestra próxima técnica. Descuidar la salud física puede provocar una disminución de la concentración y la productividad. Mantener una dieta equilibrada, mantenerse hidratado, dormir lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad contribuyen a mejorar la salud del cerebro y, en última instancia, ayudan a un estudio productivo. Nuestra penúltima técnica es buscar aclaración. Si un concepto sigue sin estar claro a pesar de los esfuerzos de estudio, buscar aclaraciones de instructores, compañeros de estudios o recursos en línea como foros o aplicaciones educativas puede aliviar la confusión, fomentando así un entorno de aprendizaje más eficaz. Finalmente, llegamos al método SQ4R, uno de los sistemas de estudio más populares y eficaces. SQ4R significa encuesta, pregunta, leer, recitar, revisar y reflexionar. A partir de la encuesta, el alumno obtiene una visión general del texto a estudiar. A esto le sigue la formulación de preguntas basadas en encabezados, cuadros o cualquier otro aspecto importante del texto. El tercer paso es leer el texto, centrándose en las respuestas a las preguntas formuladas. Luego, recita las respuestas, ya sea mediante un ensayo mental o incluso hablando en voz alta. Después de recitar, revise el texto para asegurarse de que todo se entienda bien. El paso final, reflexionar, es conectar el conocimiento con ejemplos del mundo real o experiencias y entendimientos previos. Para comprender mejor el método SQ4R, profundicemos en cada uno de los elementos a un nivel más granular. Encuesta implica ojear todo el capítulo o día y prestar mucha atención a los títulos, subtítulos, cuadros, tablas, diagramas y cualquier característica especial. Esto le brinda una descripción general de lo que va a estudiar y cómo está estructurada la información. La siguiente es la pregunta, donde convierte títulos, subtítulos o cualquier otra pista de la encuesta en preguntas. Por ejemplo, si un título dice división celular, su pregunta probablemente sería, ¿cuáles son las diferentes etapas de la división celular? El aspecto crítico aquí es formular tantas preguntas abiertas como sea posible. Leer se refiere a resolver las preguntas. Lea atentamente el texto para conocer las respuestas. Si en el proceso surge algún punto nuevo, ese punto debería convertirse en una nueva pregunta. Recitar implica responder las preguntas formuladas. Intente responder estas preguntas mentalmente o incluso pronunciarlas en voz alta. En este paso, es importante no solo recordar la respuesta exacta sino también reconstruir la respuesta a través de su comprensión. Después de recitar viene revisión. En este paso, regrese a su texto y verifique si sus respuestas a las preguntas formuladas son correctas. Si algunas preguntas quedan sin respuesta, debe regresar y encontrar las respuestas a esas preguntas. La reflexión final implica vincular el texto estudiado con experiencias y ejemplos de la vida real. Este paso garantiza que el alumno aplique e integre el conocimiento adquirido en situaciones prácticas, lo que conduce a una comprensión más profunda y una mayor retención. Si bien SQ4R es potente por sí solo, su efectividad se puede mejorar aún más cuando se combina con la práctica entrelazada. Intercalar implica practicar con diferentes conceptos o temas dentro de una sola sesión de estudio. Esta técnica ayuda a los alumnos a distinguir entre varios tipos de problemas y permite una mejor retención de detalles importantes. Usar dispositivos mnemotécnicos, practicar la autoprueba y participación y compromiso activos, entre otros, se integran muy bien con el método SQ4R. Combinadas con SQ4R, estas técnicas pueden crear un sistema de estudio integral y completo que no solo se centra en la comprensión del contenido, sino también en la retención a largo plazo y la aplicabilidad práctica. Tenga en cuenta que lo que funciona bien para una persona puede no funcionar tan eficazmente para otra. La clave es experimentar con estas técnicas, posiblemente combinando múltiples métodos y determinar qué funciona mejor para su estilo de aprendizaje y el material específico que necesita estudiar. Si le ha gustado, de like y suscríbase.